bueno como ustedes saben ayer invitamos a nuestra princesa a ir a ver la película de barbie al cine pero lamentablemente el tóxico no va a poder ir porque ya saben cómo anda con eso del grano del pie pero él dice que no vayan ustedes y que no le va a pasar nada ya ahorita está ahí en la tina pero entonces yo lo que estoy viendo es que toda esta gente que va a ir a ver la película van de rosadito como que mi hija se quiere vestir de rosadito así que digo yo porque yo no verdad así que ayúdenme a buscar el off y aquí en mi armario en mi clóset como dice porque quiero ir guapo también esta era la ropita que el tóxico se iba a poner pero lamentablemente él no va a poder ir entonces le va a quedar la ropita para para otra ocasión verdad pero yo ya busqué en el armario cosas rosadas que tengo miren tengo esta camisita que viene siendo así como se viste que en más o menos verdad con estas camisitas sueltecita también tengo esta miren que es rosadita y es una onda más o menos a la película de barbie pero no tengo un show rosado pero encontré este pantaloncito blanco miren que es como de telita y siento que 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 marcha bien con el blanco entonces esta camisita si la tengo ahí fue la que encontré ya digita entonces no sé si que creen si me quedará bien con con esta camisita así miren con este pantaloncito y le puedo poner este suetercito así como medio amarradito no sé hay escríbanme que en los comentarios hay una gorra también ya que no el tóxico no se la va a poner me la puedo poner yo verdad entonces ahorita vamos a ver me voy a bañar miren me puse esta ropita pero creo que me la voy a quitar porque no me siento como me siento como con calor y el día estaba como asoleado así que siento que es mucho no me voy a sentir como en el cine pero miren cómo me quedó este outfit así era como una cosa algo así con unos tenecitos blancos pantaloncitos blancos algo es no tengo un abrigo una cosa de estas que se enrolla aquí bufala pero me había puesto esto como algo así ver para que pareciera así en un tono así que no me lo voy a quitar y me voy a poner un chorcito como para irme más cómodo bueno me decidí ya por este este si me siento como más riquito más cómodo me pude estirar me llevo a los lentes como para para darle un toque pero me lo voy a quitar en el cine pero miren nada más y me puse unos zapatos los que el tóxico me había conseguido el regalo el tóxico así que voy estrenando zapatos miren qué bonito me quedó si me siento más rico con este así que vamos vamos a apurar a esta gente ahora lo voy a enseñar el tóxico mira como bebeo si ok voy con tu permiso yo no quería ir tú me dijiste entonces nada no puede ser el tóxico porque está bañando pero miren así voy de lindo y nos vamos porque ya vamos tarde ya los demás están listos y nosotros nos vamos la película está súper bonita espero comprarme algunas palomitas ojalá que mi hija me invite así que nos vamos